hay dos formas de que la crudeza y la rudeza de la sociedad actual no terminen por troncharnos una es desconectarnos de todos los sentidos lo que parece casi imposible o la más posible esa de tomarse las cosas con humor tal el caso del doctor javier garcía que le dio forma y correlación a las excusas del poder cada vez que se le dispara el dólar adelante heraldo con el informe no